De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco salaste mis heridas De a poco me mostraste un cielo Llegamos, llegamos al último día Partimos con el día del trabajo, los trabajadores Y hemos trabajado todo el mes Y hemos tenido que estar trabajando con nuestro interior Tenemos que estar trabajando con nuestro dominio en sí mismo Tenemos que estar trabajando Porque por ahí también decían Bueno, es cierto que de repente cuando hablamos de esto Hablamos de las cosas del Señor Que tenemos que tener paz Que Él me dice esto Yo cuántas veces le digo Sí, yo vivo aquí En Chile En un lugar llamado Matagorda Y estoy en cuarentena Y tengo los mismos problemas Tenemos todos los mismos No estoy yo en un país así de Vilsipal O estoy en un planeta ahí que no conozco la realidad No, la conocemos Y por eso es importante hermano, hermano querido Que nos reforcemos Que todos los días nos trabajemos ¿Por qué? Porque decimos Es imposible Claro, si yo pienso que es imposible Va a ser imposible Pues Porque yo no puedo Lógicamente que lo que estamos viviendo Solo no podemos hacerlo Pero con el Señor Sí Y por eso vino Para que tú tengas fuerza Pero créele Porque nosotros crees en el Señor Sí, creo en Él Pero le crees Ahí está Si tú piensas que no Que este mundo Que esta cosa Que eso le será Que es lo que hablo Creo que no hermano, hermano querido Cree en Él Y créele a Él Y Él te ha dicho Yo te quiero feliz Y tú puedes ser santo Hoy día En este momento Con toda tu rabieta Puedes ser santo Porque tú te puedes iluminar Puedes hacerlo Hermana, hermano querido Créele Por favor Te lo pido Créele Para que puedas Vivir feliz Y que la muerte del Señor No sea en vano Porque si tú piensas Que esto es solecera Si tú piensas Que aquí esto no corresponde El Señor te mira Y le corre su lagrimita Porque dice Yo vi la vida Para que tú seas feliz Para que tú creas Que puedes ser feliz Para que tú puedas Vivir en paz Para que tú puedas Dominarte Para eso vine Y te lo demostré Que yo vencí el mal Vencí la muerte Tú me dirás Pero es Dios Y hombre Y te dio a ti La posibilidad De darlo con Él Por eso tenemos Que dejar de ser nosotros La Trini Tiene que dejar de ser La Trini El Jaime Tiene que ser Dejar de ser Jaime La Juana Tiene que dejar de ser Jaime Tenemos que dejar De ser nosotros Para que Él pueda actuar Y así vamos A salir adelante Pero nosotros no Pues No No Pues soy yo Pues Entonces Y veamos ¿Qué nos dice En este último gozo? En este último fruto? Ah Veamos Que nos dice El Señor En este último fruto Que creo Que es Lo que Necesitamos Y es lo único Que el Señor Nos va a pedir cuenta Por eso Señor Más que nunca Necesitamos Tu palabra Que me oriente Y me fortalece Y me haga creer Señor Ayúdame Que tu palabra Me haga creer Mira lo que nos dice Los frutos De la salvación En Romano 5 Una esperanza Que no defrauda Porque al darnos El Espíritu Santo Dios Ha derramado Su amor En nuestros corazones Palabra de Dios Escríbelo Escríbelo Por ahí Hermano Hermano Querido Es una esperanza Que no defrauda Pero tienes que tener Esa esperanza Tienes que creerlo Y no te va a defraudar Y no te va a defraudar Pero si tú Te quedas Ahí lógicamente Tú te defraudas A ti mismo ¿Ya? Y dice Dios Ha derramado Su amor En nuestros corazones Su amor Te amó Hermano Hermano Querido Te amó Hasta derramar La última gota De sangre Te derramó Por ti Y tú No le crees Tú pones en duda De que puedes Vivir en paz Hoy día Tú pones en duda De que tú Puedes ser paciente Tú pones en duda De que puedes En este momento Con todo lo que está pasando Estar alegre En el Señor Murió en vano Por ti Así que Hermano Hermano Querido Terminamos este mes Con los dones Del Espíritu Santo Con más fuerza Con más amor Y sobre todo Hoy día Nuestro último día El Señor De este mes Me dice Que me ha dado Su amor Lo puso en mi corazón Y me da una esperanza Que no defrauda Una esperanza Que no defrauda Y dámosle Señor Ayúdame A creerte Que tú No me vas a defraudar Ayúdame A que tu amor Penetre en mi amor Y seamos uno solo Sí Hay una luz Delante de ti Hay una luz Que espera por ti Te va a llenar De paz Que espera por ti De amor De amor Es esa luz La luz De Jesús Ya no habrá soledad Tu vida va a cambiar Es esa luz La luz La luz La luz De Jesús La luz La luz La luz La luz La luz La luz Ayuna Luz delante de ti Hay una luz que espera por ti Hay una luz, la luz de Jesús Que espera por ti Que espera por ti Te va a llenar de paz Te va a inundar de amor Es esa luz, la luz de Jesús Ya no habrá soledad Tu vida va a cambiar Es esa luz, la luz de Jesús Te va a llenar de paz Te va a llenar de paz Te va a llenar de paz Te va a llenar de paz